1999. Primera página web. El 30 de septiembre de 1999 se implementó la primera página web del Poder Judicial de Michoacán, www.tribunalmmm.gov.mx. En ella se podían encontrar contenidos como Directorio, Biblioteca para consulta de libros y artículos electrónicos, enlaces de otras páginas relacionadas con el ámbito judicial, Instituto de Especialización Judicial, Jurisprudencia, Ley Orgánica, Acuerdos y Resoluciones, Oficialías, entre otras. 1999. Primera página web.